Michoacán listo para recibir al menos 700 millones de dólares para el primer semestre de 2024. Gracias al Estado de Derecho, las buenas políticas y la promoción realizada en diversas partes del mundo, se proyecta que las inversiones lleguen pronto. Lázaro Cárdenas estaría recibiendo las inversiones de Ape Terminal y Hitchinson Ports por más de 360 millones de dólares. Michoacán es seguro para invertir. Michoacán. Honestidad y trabajo. Michoacán.